Soy Padre Adam y me gustaría compartir con ustedes la historia de mi vida que impactó mi vida espiritual de una manera tan fuerte en el camino de mi propia espiritualidad y santidad. Yo estaba en el seminario menor en Chicago y allá en Chicago para llegar al seminario menor tenía yo que pasar por dos trenes y en medio de los dos trenes estaba un túnel y tenía yo que atravesar el túnel, caminar en medio del túnel para ir de una línea de los trenes a la otra. Y ahí estaban muchos homeless, muchas personas vagabundas y jamás se me va a olvidar porque siempre yo estaba con el propósito de caminar derecho sin mirar a los lados, a los homeless. No quería yo mirar quién estaba a un lado y quién estaba al otro lado, pero ese día me llamó atención una muchacha de como 25 años que estaba pidiendo limosna y tenía un letrero. Y en el letrero decía, estoy infectada con la sida. Tengo sida. Por favor, ayúdame. Y en eso me paré yo enfrente de ella y no sé por qué. Me paré yo enfrente de ella y le dije, no tengo dinero, pero hay una manera en la que yo te pueda ayudar. Y en eso ella me dice, abrázame. Me dijo, abrázame. Y en eso, ¿saben qué hice yo? Eso. Me di para atrás. Después de un tiempo sí la abracé, pero no era lo mismo si yo le hubiese abrazado a ella con el entusiasmo que me debería de haber caracterizado como un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, yo perdí mi chanza ese día de abrazar a Cristo Jesús, porque Él nos dice en el Evangelio lo que ustedes hacen a uno de estos mis pequeños, lo hacen a mí. En estos tiempos de este coronavirus, hay tantas personas que se están muriendo solas, sin poder ser tocadas o abrazadas por sus seres queridos. Eso yo creo que es lo verdaderamente malo y endemoniado de esta pandemia. Tantas personas que se tienen que morir solas, la soledad, eso de sentirse no querido. Cuando voy yo a visitar a los enfermos en el hospital, eso es lo que más les da consuelo a los que se están muriendo. El poder de ser tocado y abrazado por alguien y cuando voy ungiendo yo a un enfermo o a una persona que se está muriendo, la unjo con los santos óleos, con mis dedos y no lo puede hacer un sacerdote con los guantes. ¿Por qué? Porque el toque, tocar la persona es tan importante. ¿Qué le dice el sacerdote al ungir a una persona con el óleo sagrado? Pero eso que lo que te está pasando, eso lo que tú estás pasando es muy importante. Si es cosa grande lo que te está pasando, tu enfermedad si es cosa grande y yo estoy aquí contigo para consolarte, para estar aquí contigo en medio de tu dolor. ¿Cómo sanaba nuestro Señor Jesucristo en la Biblia? Tocando las personas, los tocaba, les imponía las manos. Es tan importante ser tocado. En el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, leemos nosotros la historia de una mujer que estaba jorobada, así agachada, caminaba. Ella no podía caminar derecho, ella y Cristo la sana. ¿Y cómo la sana Cristo? Imponiéndole las manos. Ella, que en primer lugar era una mujer y las mujeres eran de cero para la izquierda en esa sociedad, eran pura propiedad, no eran nada. Ella va a la sinagoga donde Jesús estaba predicando. No tenía ella que ir a la sinagoga porque la ley judía decía que las mujeres no tenían por qué ir a escuchar la palabra de Dios. Las creían bien brutas para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Pero ella sabía que Cristo tenía el poder de sanarla. Y fue. Y saben ustedes, en las sinagogas, que eran como las iglesias, son las iglesias, los templos judíos, y nuestro Señor Jesucristo era judío. No tenían un rincón para las personas enfermas, los que padecían de cualquier enfermedad o algo estaba mal con ellos, estaban deformados. Ellos no podían estar en la plena sinagoga, sino en un rincón. Además, las mujeres tenían que estar en el balcón, bien aparte, porque eran rechazados por las deformidades que tenían, por tener algo mal con ellos según la sociedad. Los rechazaban y los tachaban que eran intocables, que eran sucios, que Dios los había castigado dándoles una enfermedad. Pero ella sabe que Cristo la va a sanar tocándola y va y Cristo la toca. Y luego le dice una palabra tan bonita. Le dice, hija de Abraham. La primera vez en toda la Biblia cuando nosotros escuchamos. Hija de Abraham. Porque siempre se escucha de hijo de Abraham o hijos de Abraham. Pero Cristo que dice, también las mujeres son hijas de Dios, hijas de Abraham, parte del gran plan de Dios, parte de su gran plan. Tienen la misma dignidad las mujeres. Todos tenemos la misma dignidad como seres humanos. Somos hijos e hijas de Dios. Eso es algo tan bonito, saber eso. Él le devuelve su dignidad. Y ella empieza a caminar derecho. ¿Qué es lo que te está agobiando y haciendo que camines así, agachado? ¿Qué es lo que te tiene ahí agachado en tu vida? ¿Qué es lo que estás cargando tú? En tu propia vida. Los rechazos, los abusos. Eso que alguien te dijo que no servías. Que eres un bruto, que eres inútil, que esto, que el otro. Y tú te lo has creído y lo estás cargando. Tus problemas, tus sufrimientos. No. ¿Qué es lo que estás cargando? Cristo lo quiere sanar para que camines derecho tocándote. Dejándote saber, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo te dijera que hay algo mal contigo. Eres digno hasta de ser tocado por el mismo Dios. Y cuando nosotros seamos tocados por Dios, nos dejamos ser tocados por Él. Y nos sana Cristo. Podemos así ir tocándonos unos a otros con el toque de sanación. Que tanto ocupa el mundo hoy en día ser tocado por las manos sanadoras de Dios. Tanto ocupa este mundo afligido por la depresión, por la soledad, por la ansiedad. El mundo ocupa ser tocado. Y nosotros tenemos que ser esos instrumentos. Y más hoy en día, cuando hay tanta ansiedad y depresión y temor. Tenemos que ser esos instrumentos de Dios. Yo perdí mi oportunidad en ese túnel, ese día. Para abrazar a Cristo. Y desde ese día, he vivido con el propósito de jamás volver a perder otra oportunidad de abrazar a Cristo Jesús en mi hermano, en mi hermana, en mi vecino, en aquel que encuentro yo en el camino de la vida. Yo perdí mi oportunidad. No pierdes la tuya. No. Toque a las personas que están en tu vida. Con la llamada. Con un mensaje. No. Con una buena palabra. Con una sonrisa. Cocinar pa' tu familia. Aguantándolos. Con tu paciencia. A eso nos llama Cristo Jesús. Y a eso estoy yo en sus vidas. Ojalá, mandándoles a través de mis manos un toque virtual de sanación. Con esta bendición que les mando hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Adiós. Gracias.